Aprovechó Canapino, le pegó, Urcera lo atendió a Canapino y se golpeó Canapino Un golpe tremendo de que, ¿qué hiciste? Mirá donde lo mandó Increíble el de Urcera Increíble Increíble Quiso hacerla Juan María Traverso Se maltrataron en Oberá y ahora se equivocó Bueno, grosero error ahí para estampar a Canapino contra las gomas, Javier No lo podés creer Martínez La verdad que en mi vida había algo igual No vale la pena hacer ningún tipo de comentario porque creo que está más que claro ¿Qué pensás vos? Yo creo que tiene que entrar un celular acá de la policía y llevarlo detenido directamente Bueno, se calentó quien es el concurrente de Canapino No, no, aparte un lugar muy jorobado ahí Ahí está Pedrito Bresi con Canapino Es que es increíble, cuesta creer Cómo se equivocó Urcera, aparte se golpeó fuerte él también Vamos a verla de nuevo La podemos repetir, yo no la puedo creer Leo No, la verdad que no Y aparte de un piloto que no suele equivocarse así Urcera Urcera es un piloto con un gran talento Que entiende muy bien los trámites de carrera Pero acá se equivocó feo Ahí ya lo había acomodado ahí Quiso ser la gran Juan María A ver, pero si vayamos bien al origen de todo esto Ahí, ahí, ahí Igual le salió, mirá Nada más que lo estampó No, igual Igual no le salió La definición no fue igual Ahí está la maniobra Ya tenía ganada la posición Canapino No sé qué quiso ser ahí, se equivocó Ahora no dobla a Urcera Se equivocó mal Lamentablemente Y se golpearon los dos Y Urcera también se pegó un porrazo bárbaro Mirá Increíble Bueno, esta situación abre el campeonato Totalmente Totalmente Da la sensación que de acá en adelante Y si Arduzzo puede rasguñar un lugar en el podio Arranca Vamos a tener dos fechas totalmente diferentes De la definición del campeonato Y tendríamos el ganador virtual que sería Rossi, ¿no? Porque cinco puntos son del segundo al primero Mirá, a ver Y Rossi queda en carrera A ver Ahí está Urcera Está con Pedro Bresi Que ya le pregunto si está bien Está bien Canapino entiendo que ya ha bajado del auto Sí, ya bajó Canapino Y ustedes tampoco Cachi tampoco la podés creer, ¿no? Bueno Y a Luciano Monti Bueno, vos sabés que Luciano estuvo muy acertado Cuando habló recién con Javier Que dijo, bueno, ahora está Ulcera adelante Y veremos cómo lo puede resolver Pareció que resolvía bien En el relanzamiento Canapino Con Fineck y con Ulcera Después viene este imprevisto No voy a caer con Ulcera Quisiera escucharlo a ver qué dice Más allá de la calentura que va a tener obviamente Canapino Y la gente de Chevrolet Y ver en realidad cómo se origina Qué pisa Dónde pisa Si pisa sucio Si el auto se le rompe antes Qué pasó Para tratar de entender un poco esta maniobra Que es espectacular Que es un golpe de escena En la carrera Pero un golpe de escena Muy importante en el campeonato Sí, pero obviamente Mirá, mirá, mirá Ahí Ahí empieza el lío Con Fineck Se mete Canapino Ahí ya se raspan Ahí se rasparon un poquito Canapino está adelante Ya perdió la posición Ulcera Ahí van a definir Sale por adentro Acelera Ulcera No, no Mirá, obviamente que Y se pegó fuerte Ulcera también Los dos Los dos Va a ser interesante Y hay que escuchar lo que dice Ulcera Claramente Pero no hay demasiada vuelta para encontrarle Que no sea un error No se le rompe nada Porque él se tira Hay una Hay un ataque Y hay que escuchar lo que dice Ulcera